bueno ahora dice pidele al chambelán que te devuelva a tu equipo hay que hacer eso pero antes no hay nada más que revisar creo que no o creo que sí sin querer me salí no tengo idea de qué es lo que estoy obteniendo pero debe ser útil creo que esto ah no falta esto mineral de dimerita o sea yo no tengo idea de qué es esto solo sé que son objetos que definitivamente van a servir para hacer cosas supongo hacer alquimia, craftear, ¿cómo era craftear en español? siempre digo craftear en todos los juegos supongo que es como mezclar, fabricar pero bueno por favor dame mis cosas ah lo extrañaré a este tipo, me queda bien te extrañaré y yo qué cara más arrogada y aquí hay alguien que juega cartas y aquí hay alguien que juega cartas y aquí hay alguien que juega cartas infantería pobre ok a ver esta la elimino y yo quiero esta ah no, puedo llevar todas ah no, pues claro puedo llevar todas pero simplemente igual tengo que escoger aquí sí, pues se llama puta infantería pobre no, bueno estos juegos me agresa que pongan la palabra puta como si fuera cualquier cosa a ver qué carta yo cambiaría creo que esta ok me equivoqué no, él tiene un espía yo creo que la voy a tener muy difícil nunca le ganó a ese tipo todavía bueno, gané la ronda aunque sea pero estoy con menos cartas que él pero tengo simplemente que concentrarme en ganar esta eso sí si el tipo tiene cartas cómo decirlo de de desastres naturales yo voy a tener mucha desventaja uy no, mira mis cartas no tengo idea si habrá un cambio grande o algo uy el tipo tiene pura infantería ah bueno, ahora tiene esa cosa si el tipo tiene una carta que anula infanterías yo perdí creo que perdí esto qué hace combate a distancia ok, eso me puede servir a mí ok, perdí ah, no sirvió de nada ok, me di cuenta no sabía que estoy noto bien esto no sabía que se olvida invulnerable esta cosa sí, me ha destruido el tipo no lo afecta ninguna habilidad o carta especial sí, no sabía eso wow yo perdí honorablemente perdí honorablemente algún día tendré mi revancha pero no básicamente solo necesito mejores cartas ¿y cómo se consiguen? pues haciendo misiones viaja ¿a dónde? ¿a Belén? en Guisima ¿cómo pongo hacia dónde quiero ir? ahí está Belén tierra de nadie uy, escenita sí, básicamente que hay que encontrar a Ciri Cirilla Cirilla Cirilla, no sé hay que encontrarla y traerla sana y salva salvo o no sé 5 días después bueno, sí se sintió en lo que cargaba la escena realmente se sintió como 5 días oh, qué bonitas gráficas oh, qué bonitos cuervos oh, ok eso no es bonito la conexión Nithgardiana vea la posada de la encrucijada bueno wow, wow ¿a quién le dijo Scoria? ¿a mí? que te pasa amigo ah uy déjenme en paz jajajaja perros tontos ni siquiera intentando esquivar algo solo presionó el botón de ataque repetidas veces por eso que me encanta la señal de Ken no tengo que pensar solo tengo que que alzar mi spa repetidas veces nada más ¡Hey!